El programa de la provincia ha incluido en esta etapa a aquellos que están privados de la libertad. Y por esa razón, dentro de este programa, llevaron a sobre todo muchos jóvenes que están detenidos en la cárcel de Coronda a pasar un día de playa. Lo trajeron a Santa Fe, hicieron almuerzo, hicieron juegos, actividades recreativas, lo hicieron jugar al fútbol, al voley, a pasar un día para celebrar la llegada de la primavera. Entre estos jóvenes, gente conocida, autores de varios homicidios. Hay algunos que son emblemáticos en la capital de la provincia. Por ejemplo, uno de ellos es el chico Paulón, un lamentable y triste homicidio que ocurrió, que ha tenido bastante trascendencia, incluso nacional. Y otros de los que estaban ahí, era uno que está imputado de ser uno de los que mató a un policía. Pablo Cejas, un tema que hemos abordado en este programa. Que un policía que le dieron 20 balazos, lo mataron en el barrio Chapeyú. Está con nosotros, para hablar de este y de la causa sobre todo, Nancy Scarfone, que es la viuda de Pablo Cejas. Nancy, ¿cómo estás? Bienvenida al programa. Buenos días. Nancy, contame, ¿qué sentiste vos cuando te enteraste que uno de los que... ¿Cuántos detenidos hay en el marco de la investigación? Hasta ahora. Hasta ahora siempre hubo dos detenidos. Dos detenidos. Pero bueno... Que serían algunos de los autores materiales del homicidio de Pablo. Son los que le dan muerte. Los que dispararon, digamos. Los que le dan muerte, claro. Los que dispararon. Cuando vos te enteraste que los llevan a un día de playa, a jugar al fútbol, al voley, un almuerzo, para que... Bueno. En realidad yo llegaba a hacer unos trámites, justo con mis abogadas, había llegado a hacer unos trámites y me pongo a ver las noticias y veo la noticia. Bueno, estuve bastante descompuesta, un montón de cosas. Hice llamado por teléfono y, bueno, traté de averiguar y averiguar que me confirmaran, por favor, y que si la noticia era falsa, que por favor la sacaran. La noticia no era falsa. Sí, había una de las personas que estuvo en el homicidio de Pablo Cejas, estaba ahí jugando... Un día de flash. Al voley, sí. Y comiendo una merienda y todas esas cosas. No, todo el día, de las 9 de la mañana hasta las 6 de la tarde. Sí, sí, todo el día. Ahora, y te hago una pregunta, ¿cuánto hace el doy Pablo? Un año y... ¿En qué fecha fue, te acordás? El 17 del 7 del 17. Ajá. ¿Cómo marcha la investigación de la causa? La investigación estaba toda parada hasta hace muy poco, ahora dos semanas, tres semanas, donde se contacta conmigo jefe de la PDI de homicidios, a la cual estoy súper agradecida. Hace un equipo de trabajo, se reúnen conmigo ese equipo de trabajos y, bueno, y ahí entramos a trabajar y, bueno, estoy viendo que se está trabajando, que se está investigando, que se está moviendo. Porque yo hace dos semanas que no paro, o sea, entonces se está moviendo. ¿Hasta ahora qué se sabe en el marco de la investigación? Porque, insisto, pasó más de un año, todavía no tenemos fecha de la elevación a juicio y todavía está en la estapa de investigación. ¿Qué se sabe? ¿Qué fue lo que pasó ese fatídico día para Pablo? Yo no creo que pueda llegar a saber bien lo que sucedió porque, primero, porque siempre repetí que las cámaras desaparecieron, el auto gris no se ve y en el auto gris iba uno, uno de los que estaba en el lugar donde lo amenaza Pablo, que es donde Pablo va y encuentra a mi hijo y le manifiesta eso, bueno, el auto no estaba. Al poco tiempo yo, soy bombero, tengo un accidente, no yo, sino que actúo en un accidente en calle Chaco y un personal policial se acerca y le dije, no te hagas problema, ya llamé al 107, ya va a venir. Al rato, ese personal policial me dice, Nancy, el 107 no va a venir. ¿Cómo no va a venir si yo lo llamé? No, porque están viendo por las cámaras que hay autos como para moverlo, movilizarlo. ¿Cómo? ¿Me están viendo por las cámaras en calle Chaco? Y a Pablo no se lo ve en calle Chaco. Ni de Blas Parera hasta calle Chaco a Pablo no se lo ve. A ver, ¿no hay ningún registro donde aparece Pablo arriba de la moto? No hay ningún registro, ni siquiera de cuando él fue a la tarde. Él ya había estado en el barrio, en Barrio Chapeyú. Claro, fue a la tarde, por lo menos debería haber un registro que habrá ido a las 5 y media, 6 de la tarde, cruzó muchas cámaras. Y te hago una consulta, con respecto al lugar del homicidio, porque él lo mata y después lo arrastran y lo llevan hasta donde finalmente lo encuentran, ¿no? O donde se hacen las pericias también. A una distancia bastante... ¿Cuántos metros? No te podría decir metros, pero a una distancia bastante estaba la moto con la llave puesta, que eso es llamarme bastante la atención, porque Pablo jamás dejaría la llave puesta. También... ¿Pablo estaba armado? Pablo siempre estaba armado. Siempre iba con el arma reglamentaria. Aparte de sacar el arma... ¿Y lo ejecutan con el arma de él y otras armas? Primero le dan, le pegan por detrás con otra arma y entonces el que estaba delante le saca el arma a Pablo y ahí lo terminan de ejecutar. ¿Los vecinos hay testimonios? Estaban todos ahí. Ayudan a arrastrarlo, ayudan a... Pará, pará, pará. ¿A quién te referís cuando los vecinos? Porque supuestamente se hablaba de un grupo de jóvenes que estaban ahí. Ese grupo. Ese grupo. Ese grupo. Ese grupo tiene que ser imputado. Ese grupo... A ver, yo quiero ir por ese grupo. Después se habla de una riña, que se armó una riña también a una distancia del campo, la cual no creo que haya sido riña. También efectuaron disparos. Esos fueron tres. ¿Y eso está en el expediente o es parte de la investigación? Está todo en el expediente. Ahora no entiendo por qué no se trabaja. Ahora tengo fe en esto, en esto que empezamos ahora, en esta investigación. En esta nueva etapa de la investigación. Que empezamos ahora. Entonces, yo tengo la obligación de preguntarte, ¿y qué pasó en el primer año? ¿Qué pasó en el primer año? Bueno, no sé, tal vez el fiscal diga, esta mujer está loca, diga cualquier cosa. A ver, al fiscal se le quemaron las papas. Primero, no se hizo presente en el lugar de un homicidio. No se hizo presente en el lugar. Fue al otro día a las 3 de la tarde, cuando a las 10 de la mañana había criaturas con las vainas de las balas del señor que habían matado recién. ¿Esto no se secuestró cuando llega la policía? No, porque ya no estaba, porque las criaturas y la gente que andaba, eso se perdió todo. Eso se perdió todo. Porque ellos fueron a las 3 de la tarde. En esta etapa, más de un año, hace, Nancy, ¿hubo familiares o vecinos que se acercaron a vos a darte información? No se acercaron, pero sí tengo información. ¿Vos seguís con custodia? Yo sigo con mi custodia, sí, sí, sí. Sí, sí, sigo con mi custodia. He tenido ahora, ahora, unas series de amenazas. ¿Amenazas dónde? ¿En tu casa? ¿El teléfono? ¿Qué tipo de amenazas? El teléfono y, bueno, amenazas continuas. Entonces, yo me presento a hablar con el señor subdirector de protección, que es de vulnerable. Yo tengo protección. Una custodia asignada. Pero la mía es testigo de querellante, ¿sí? Es distinta a vulnerable. ¿Qué pasa? Cuando Forney se va, este señor, Pereto, queda a cargo de las dos unidades. Sí, sí. ¿Sí? Bueno, entonces, este señor, dos veces, con dos notas fui, que las tengo a las dos notas, se niega en recibírmela. Era simplemente un recibido. O sea, si a mí me pasaba algo, si me pasa algo, yo quería que conste que yo te di una nota. Sí. Nancy, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias.